La patria está desangrando La libertad peligrando Por la ambición del poder La libertad peligrando Revuelo de ponchos rojos Palau de la Guardia del Monte Ya viene don Juan Manuel Trayendo la paz y el orden Ya viene don Juan Manuel Trayendo la paz y el orden Que viva el restaurador Grita el pueblo sea alborosa Viva la Federación Y don Juan Manuel de Rosas Viva la Federación Y don Juan Manuel de Rosas San Martín le dio su sable Fundido en la independencia Como premio a su valor Su patriotismo y nobleza Como premio a su valor Su patriotismo y nobleza Porque serviles inciensos Nunca quemó por su gloria Don Juan Manuel ha quedado Sepultado en nuestra historia Don Juan Manuel ha quedado Sepultado en nuestra historia Que viva el restaurador Que viva el restaurador Grita el pueblo sea alborosa Viva la Federación Y don Juan Manuel de Rosas Viva la Federación Y don Juan Manuel de Rosas Junta de lanza alborosa Manchada 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 de penas va Y cuando cante esta zamba La Federación la ve seguirá Y cuando cante esta zamba La Federación la ve seguirá Soy mazorquero de ley El vino me hace pelear Y el filo de mi cuchillo Busca la vida del manco paz Y el filo de mi cuchillo Busca la vida del manco paz En el carmín de mi gorro Rojo como el corazón Llevo el color de la sangre Viva la Santa Federación Llevo el color de la sangre Viva la Santa Federación Segundo Llevo el color de la sangre que me mande a la montonera Don Juan Manuel. Para pedir que me mande a la montonera Don Juan Manuel. Queriendo yo he de morir y Vallo me seguirá. Y el ruido de guardamontes y de trabuco revivirá. En el carmín de mi gorro rojo como el corazón Llevo el color de la sangre, viva la Santa Federación. Llevo el color de la sangre, viva la Santa Federación. Juan Manuel salió triunfante topando a los enemigos. Poniendo a Dios por testigo y la historia por delante. Mas la contra delirante y el imperio del Brasil ya pronto se han de reunir para hacer la repartija. Con justo José de Urquiza en la traición se han de unir. Se lanza el de San José bancado por lusitanos. Imperialistas marranos, nuestros amos quieren ser. Traidor que solo ha de ser por traidores aplaudido. Aquel señor de Entre Ríos marca huella en nuestro suelo. Con la sangre de caseros ha de sellar su destino. ¡Aplausos! Las traiciones se agrandan, los abre rosa. Las alianzas presionan también las logias. Con Urquiza lograron los vende matria. Entregar esta tierra a los piratas. Atropellan seguro a nuestro pueblo. Los comandos orgullosos por el janeiro. Se avergüenza la historia, lamento y sangre. Ludo del chanto, lucho drástica. Los inental a las tropas, vatos triunfantes. A La rares de Ora Fix de marshes. Aquel guerrero. Tofando a los traidores, cayó y enplacero. El destino se cumple, lo sabe Rosa Sufrirá por su pueblo cambiado en cosa Con alianzas ocultas contra la patria Se para el oligarca también los varia En la forma de las cosas están totales Con engaños triunfados son liberales Todo aquel que le clame será aplastado Hoy quizá el gobierno ya está reglado A la huesa, a la huesa de aquel guerrero Topando a los traidores, callo en café Alza o patria tu frente abatida De la esperanza la aurora alusión Tu adalid valeroso ha jurado Restaurarte a tu antiguo esplendor Oh gran rosas tu pueblo quisiera Mil laureles poner a tus pies Mas el gozo no puede avenirse Con el luto y tristeza que ves No los veis como ladros conspiran Cual agusan su oculto puñal Cual meditan la ruina y escardios Del intrépido encuentro federal Alza o patria tu frente abatida De la esperanza la aurora alusión Tu adalid valeroso ha jurado Restaurarte a tu antiguo esplendor Esa horda de infames que quiere Sangre y luto pretende ¡Qué horror! Empañar nuestras nobles hazañas Y cubrirnos de eterno baldón A cobardes semblares de pano Agotéis vuestra hazaña y rencor Que el gran rosas preside su pueblo Y el destino obedece a su voz Alza o patria tu frente abatida De la esperanza la aurora alusión Tu adalid valeroso ha jurado Restaurarte a tu antiguo esplendor Del poder la gran suma revistes A la patria tu debes salvar Que a tu vida respire el honrado Y al perverso se mire temblar La ignorancia persigue inflexible Al talento procura animar Y ojalá que tu nombre en la historia Una página ocupe inmortal RSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS LAS bigger roomsда ¡Vamos Y el botellín de las chinas Colorados del monte dos mil salieron La huella de la pampa fueron abriendo A la huella, a la huella de los desiertos Ocupen el camino de los chilenos El comandante Rosa da el santo y seña Al río Colorado, frontera nueva A la huella, a la huella de los desiertos A Checova, delante camino de los chilenos Aldao por la derecha, quiroga al centro Rosa por Buenos Aires, el sur es nuestro A la huella, a la huella de los amigos Al indio no lo mata, son argentinos Tierra de las manzanas, así les llaman Hasta Leujen llegaron, casi no paran A la huella, a la huella de los desiertos Colorado, del monte que viva en el sur es nuestro Ante morir, que veras ría nuestra bandera Ante morir, que arriara el pabellón nacional No han de pasar, dijo Mancilla su patricio No han de pasar, aguas arriba del Paraná Suena el clarín, flamea en lo alto la bandera Suena el clarín, oscuremos con gloria morir Ya están allí, demos el gusto a esos piratas Ya están allí, de arriba no se la han de llevar No han de pasar, está de pie toda la patria No han de pasar, aguas arriba del Paraná Suena el clarín, flamea en lo alto la bandera Viva la patria, oscuremos con gloria morir Primera Adentro En la vuelta de obligado, están aguantando guerras Y dice a los argentinos, arbolitos de la tierra Ponceu que es extranjero, bordeando el río se mete Y la bandada de tero, para bajarle el copete Con anuncios de tambores, empezó la repalosa Ojos azules miraban las cadenas trabajosas Chacarera del clavel, metiéndose por las velas Naucho, ladino y cerrosas, ponerle al río cadenas Segunda Segunda Tño En la vuelta de obligado, de arriba no se la han de llevar ¡Pieja la города! ¡Pieja la puerta! 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 Ahí está Martín Rodríguez con su fusil entre el pasto, para matar tantos gringos las balas no van abajo. Doña Petrona de Silva llegó con el agua fresca, agua del río Matrero que con la sangre se mezcla. Tiene el pulso del Facundo ese teniente Quiroga, que metiendo bochas gruesas por doce nalos ahoga. Chacarera de la luz que un día duró el combate, y ahí estaba sin mosquearse Mancilla toma tomate. En sangre de un unitario empapé mi chiripa, pa' teñirlo bien de rojo y a la mazorca adentrar. Soy hombre de Juan Manuel, y por él voy a pelear. ¿Dónde está Bartolomitre? ¿Qué lo quiero degollar? Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Cuando se mete cuchillo, brota sangre a borbotones, pa' eso es bueno andar de rojo, que no se ven los manchones. Dicen que rojo es el diablo, pero a quién van a asustar, si Mandinga es unitario, también lo voy a degollar. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Mazurca de la mazorca no es mazurca pa' bailar, es pa' que corra la sangre que es de color federal. Sembraste respeto a tu alrededor Los hombres con sus conveniencias Trataron con saña tu imagen borrar Mas solo así consiguieron Que el pueblo conozca la justa verdad Brigadier, padre de la patria Suelto mi garganta queriendo gritar Juan Manuel, le diste a mi tierra El puro sentido de argentinidad Los gauchos que te acompañaron Seguro se estaban de tu integridad Con los colorados del monte Impusiste orden y tranquilidad Y cuando el pirata extranjero A nuestra bandera la quiso humillar Mostraste tus entrañas gauchas La soberanía se hizo respetar Brigadier, padre de la patria Suelto mi garganta queriendo gritar Juan Manuel, le diste a mi tierra El puro sentido de argentinidad Yo tengo la piel morena Y la sangre colorada Por don Juan Manuel de Rosas Mi sangre federada Oh, 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 oh Por don Juan Manuel de Rosas Mi sangre federada Retumba, retumba, retumba el parche La noche se vuelve día Y en el barrio de los negros Sigue el baile y la alegría Mi negra tiene los dientes Más blancos que más amorra Y en mi parche late el nombre De don Juan Manuel de Rosas Oh, 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 oh Y en mi parche late el nombre De don Juan Manuel de Rosas Y en mi parche late el nombre De don Juan Manuel de Rosas Es todo fiesta Allá en Rosario vuelve a su tierra El brigadier del pueblo Todo lo está vivando Se hizo justicia a don Juan Manuel Por obligado rinden honores Mancilla mismo saludará Y los laureles gritan presente Surcan triunfantes el Paraná Y los laureles gritan presente Surcan triunfantes el Paraná Juan Manuel ya está en su tierra Regresó el restaurador Se revive en Buenos Aires El candombe y el tambor Juan Manuel volve a su pueblo La alegría es general Y flamea victoriosa La divisa federal Ya está en el puerto de Buenos Aires Cauchos y jinetes Cauchos y jinetes velan por él Pueblo y caudillo acompañando A la figura de Juan Manuel Está en su tierra entre argentinos Por fin su alma descansa en paz Del cielo llueve en claveles rojos Formando un clima bien federal Del cielo llueve en claveles rojos Formando un clima bien federal Juan Manuel ya está en su tierra Regresó el restaurador Se revive en Buenos Aires El candombe y el tambor El candombe y el tambor Juan Manuel volve a su pueblo La alegría es general Y flamea victoriosa La divisa federal Y flamea victoriosa La divisa federal Por don Juan Manuel de Rosas El candombe y el tambor